Envigado en el marco de la Agenda Climática avanza en su propósito de convertirse en una ciudad sostenible con la certificación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario como Carbono Neutro a través de acciones como la instalación de paneles solares, el uso de vehículos eléctricos e híbridos, labores de compostaje de residuos orgánicos, mantenimiento a las áreas de reforestación y siembra de árboles, declaratoria del Sistema Local de Áreas Protegidas y la obtención de bonos de carbono. Una secretaría que hoy es líder y pionera para muchas otras, mostrando cómo con pequeñas acciones podemos mejorar nuestro medio ambiente. Seguiremos trabajando para que todo nuestro municipio siga implementando acciones que permitan alcanzar esa carbono neutralidad tan helada para la protección de nuestro planeta. Mediante el aumento de depósitos de carbono y reservas de oxígeno, la implementación de nuevas tecnologías ambientalmente sostenibles y la optimización de procesos, la Ciudad Señorial continuará sumando acciones orientadas a la adaptación y mitigación del cambio climático y la protección de los ecosistemas estratégicos, avanzando hacia el desarrollo sostenible. Juntos sumamos por Envigado.